¡Santo, santo, 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 santo! ¡Santo, santo, 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 santo! ¡Santo, santo, 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 santo! Oh, aleluya, oh, gloria a Dios Oh, aleluya, oh, gloria a Dios Y cada día más, cada día más Yo quiero más de tu presente Yo quiero más poder, yo quiero más poder Yo quiero más poder Porque sin ti yo no puedo vivir Y cada día más Sin ti tú no querés salir Yo quiero más poder, yo quiero más poder Yo quiero más poder Ayúdame a servirte en cada lugar Señor, orar, ayudarnos al mar Ayúdame Señor Por favor, el Espíritu Santo El Espíritu Santo Lléname, 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 lléname Lléname, lléname, lléname Llena mi vida, llena mi corazón El Espíritu Santo Y él amé, y él amé Y él amé, y él amé Y él amé, y él amé De tu presencia cada día, Señor En el principio del Espíritu de Dios Señor Se movía sobre las aguas En el principio del Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas El Espíritu Santo está contigo, mi hermano Cuando Cristo venga, nos vamos a la gloria Cantemos aleluya Muy pronto, muy pronto vendrá mi Señor Con sus ángeles Cuando Cristo venga, nos damos a la gloria Cantemos aleluya Y en nuestros ángeles Muy pronto pasará esa lista, mi hermano, mi hermana Muy pronto pasará tu nombre Si estás escrito en el libro de la vida No te dejes en el ministerio No te dejes de ganar No te dejes de predicar Y que felicidad Que el Evangelio es poder de Dios Que el Evangelio es poder de Dios Que el Evangelio es poder de Dios Y en el Evangelio es poder de Dios Si es el poder de Dios Si es el poder de Dios Si es el poder de Dios Se mueve la mano 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 de Dios Y en su palabra viva Y todo es posible Si puedes creer Y todo es posible Si puedes creer Fuego, fuego, fuego está cayendo ¡Recíbalo, mi hermano! ¡Recíbalo, mi hermano! Recíbalo, mi hermano Recíbalo con poder Recíbalo con poder R landscapes Recíbalo, acné Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Y llénate con poder Y llénate con poder Wego wego, wego está cayendo Wego wego Ahí está Fuego está cayendo Y llénate mi hermano Y llénate mi hermano Resiva, resiva, resiva con poder Resiva, resiva, resiva con poder Resiva, resiva, resiva con poder Ahí está Gózate, 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 gózate Reciba la mano de Dios, reciba la mano de Dios Y llévate con poder, y llévate con poder Y llévate con poder, y llévate con poder Y otra manera de estar con los otros Está rompiendo la caderno, no está chido Irresiva, irresiva, irresiva Y llévate mi hermano, y llévate mi hermana Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva Reciba la libertad, reciba la libertad La gloria de Dios La gloria de Dios, la gloria de Dios La gloria de Dios, la gloria de Dios La gloria de Dios, la gloria de Dios Y tú estás caminando, tu estás viajando Ya está la presencia de Dios Él está contigo, él está contigo Él te guía, él te guarda, él te proteja Seis palomas blancas, seis palomas blancas Seis palomas blancas, seis palomas blancas Reciba con poder, reciba con poder Reciba con poder, reciba con poder Reciba con poder, reciba con poder Si tú estás en alto, reciba tu santa Si tú estás en alto, reciba tu santa Reciba tu santa, reciba tu santa Reciba tu santa, reciba tu santa Reciba tu santa, reciba tu generación Ríos de agua viva, ríos de agua viva Más, más, más Más, más, más Más, más, más Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Fuego adiós No rompiendo el ojo, no te dicen yo más La iglesia cambia, cambia la forma de hablar La forma de que usted Gracias Jesús Espíritu Santo La Calla, La Calla, La Calla La Calla, La Calla La Estudada Gracias por ver el video.